Pues en su momento nos ofende en el sentido del trabajo y se quiere desprestigiar las circunstancias de este trabajo de estas instituciones que en esta transformación se están volcando al servicio de la seguridad de nuestra población, que en ninguna de las circunstancias de este proceso de investigación y de la seguimiento del caso, que como habíamos dicho había videos a través de las cámaras de C5 y el seguimiento específico de este momento, hay una posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea.